Con el espectáculo Y seguimos gozando Con los rivales Vamos ahí Borracho, perdido, me llaman la gente No sabe la razón, por qué soy tu amor Borracho, perdido, me llaman la gente No sabe la razón, por qué soy tu amor No pongo, por qué a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Si al saber que nunca me quisiste Y siempre estás tu lado de mí Preguntas a la gente, por qué ando tomando Criticas, murmuras y me haces daño Preguntas a la gente, por qué ando tomando Criticas, murmuras y me haces daño No pongo, por qué a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Sin saber que nunca me quisiste Y siempre estás tu lado de mí Borracho, perdido, me llaman la gente No sabe la razón, por qué no sabe No sabe la razón, por qué estoy tomando Borracho, perdido, me llaman la gente No sabe la razón, por qué estoy tomando No pongo, por qué a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Sin saber que nunca me quisiste Y siempre estás tu lado de mí Y seguimos, seguimos, seguimos Gozando mi gente Saco, se necesitan Gente mala y envidiosa Solo trata de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y nunca en vida de ellos Gente mala y envidiosa Solo trata de hacer daño Solo trata de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y nunca en vida de ellos